Para lograr autonomía local, autonomía regional, se requiere también reconocer que la cultura política está muy dañada, muy deteriorada. Y en las regiones hay abulia, hay anomia, hay pereza participativa, pereza de construcción de lo público en lo local, mucha mirada hacia Bogotá y eso favorece la corrupción, la corrupción en lo local, que es uno de los argumentos de los centralistas. Liberaría las elecciones de avales, seguros, firmas, etc. Estimularía de manera audaz la construcción de lo público de abajo hacia arriba, desde lo local. Y, naturalmente, hay una arquitectura constitucional que tiene que ser realizada para darle, digamos, paso a una concepción mucho más respetuosa de la participación ciudadana desde lo local.